No sé si Esteban sentirá lo mismo por Kendapa que Kendapa por él Pero... Ah, bueno, aquí viene, me encanta, es como una serie de instituto Aquí viene el capitán del equipo de béisbol Dios mío, Kendapa Puedo dejar el colegio, pero nunca te dejaría a ti, sal conmigo Ay, Dios mío, no dejas el colegio, Kendapa Hola, vecinitos, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live Chicos, hoy tengo dos preguntas muy importantes que haceros con respecto al futuro de la serie A lo largo del vídeo voy a ir poniendo un par de encuestas Y espero que me ayudéis para decidir entre todos qué va a pasar con Tomodachi Live y la isla Nintendo Pero bueno chicos, lo primero antes sería anunciar el ganador de la pregunta ¿A dónde se fueron de viaje Deino y Jin? Lo acertasteis todos, se fueron a Hawái Y el ganador, creo que es ganadora, del sorteo es Aruba-chan Enhorabuena, por favor envíame lo antes posible el código QR de tu mi Por email a losjuegosdeleven.com Y bienvenida a la isla Nintendo Y chicos, hoy no tengo ningún mi que presentaros Porque el ganador de la pregunta de ayer me ha mandado el email diciendo que está de vacaciones Que ya si es el jueves me envíe el código Así que tranquilos, sin prisa Tú tienes la plaza reservada y no te preocupes Pero bueno chicos, que estoy viendo un corazón Oh Dios mío, oh Dios mío Vamos allá, vamos allá ¿Quién tiene ese corazón, por favor? Kendapa No, Kendapa Dime quién te gusta, dime quién te gusta Dímelo ya Uy, ¿te gustará Esteban? Uy Dios mío, Dios mío Yo es que siempre me fijo en el mejor amigo No, vamos a ver ¿Quién te gusta, Kendapa? Me gusta Esteban Sí Ay Dios mío ¿También te llevas con él? Bueno, confianza Para que veáis que tampoco hace falta una súper relación Para que se enamoren Bueno, bueno Kendapa Me parecería súper genial Que empezarais una relación los dos ¿Cómo te puedes declarar? ¿Qué tal? Vamos a ir cambiando un poco ¿Qué tal si lo haces a lo romántico, Kendapa? ¿Dónde lo haces? ¿Lo puedes hacer, por ejemplo, en el colegio? Hace tiempo Que no lo hacemos en el colegio Vamos a ver qué rapas tienes Vamos a ver Cambiar Vale, tienes mallas de flores Tienes conjunto normal Nada, nada más Pues nada Tienes mallas de flores Pues así nos quedamos Vale Y Vas perfecta, Kendapa Mucha suerte Espero que te vaya muy bien En tu declaración No sé si Esteban Sentirá lo mismo por Kendapa Que Kendapa por él Pero Ah, bueno, aquí viene Me encanta Es como una serie de instituto Aquí viene el capitán del equipo de béisbol Dios mío Kendapa Puedo dejar el colegio Pero nunca te dejaría a ti Sal conmigo Ay Dios mío No te hagas el colegio, Kendapa Ay, qué bien El capitán del equipo de béisbol ha dicho que sí Bueno, a ver, Kendapa ya el colegio lo dejó atrás Pero Pero me ha encantado esa declaración Qué genial, Kendapa Tenemos una nueva pareja en la isla Nintendo Kendapa y Esteban Se Tienen Sentimientos correspondidos el uno por el otro Y Kendapa sube a nivel 4 Vale, pues Kendapa Te voy a dar un teléfono móvil Para que Puedas hablar con Esteban Ay Dios mío Toma un teléfono móvil Y qué ilusión Pues espero que os vaya muy bien Yo cuantas más parejas mejor Cuantas más amistades mejor, chicos Y además me va a dar algo a cambio Espérate Me da un péndulo hipnotizador Vale Vale, tu relación con Esteban Ahora mismo es de amor Muy bien Pues me alegro un montón Kendapa Qué bien Y míralos Ay, por favor Dime que las amistades que tengo aquí No son pelea Por favor Tenemos a No, pero qué os pasa En serio Ricardo y Silvitas Voy a hablar con Silvitas Silvitas, te has peleado con Ricardo Te has hartado de su dinamorrodillo Es normal Es normal que te hartes Jope, dice Cuéntame Silvitas Qué ha pasado Seguro que sois peleado por el Splatoon Reconciliaos, Silvitas Sí, vamos a intentar calmar un poco a Silvitas Te voy a dar algo Pues no sé si te va a gustar Por ejemplo, te puedo dar A veces digo No voy a darle comidas malas Pero es que luego les encanta Yo qué sé Pues Qué tal si te doy espinacas Silvitas Mi archienemigo Las espinacas ¿Te gustan Silvitas? No Silvitas es de las mías Vale, pues te voy a dar algo Que te pueda gustar más No sé Por ejemplo A ver, tengo algo bonito por aquí Un lazo Un sombrero Un ovni Un parche Te voy a dar El pasador de estrella No, el de girasol Toma El de girasol Toma, Silvitas A ver si te gusta Seguro que te queda súper bonito Y te calmas un poquito Sí, le ha encantado Vale, pues con eso es suficiente Silvitas ya Va a encontrar La energía positiva Y la calma Para poder hacer las paces con Ricardo Ahora falta que el señor Ricardo Quiera también disculparse Y arreglarlo Vamos a ver Vamos a estar pendientes De la cara de Ricardo Silvitas tiene una velocidad normal Me encanta Al andar Vamos a ver si lo conseguimos Silvitas se disculpa Y Ricardo Ricardo ¡Oh! ¡Ricardo! No te creo Ricardo Me parece súper feo Súper feo Mira Tienes a Silvitas llorando Hecha una miseria Todos los días Chicos, todos los días No ha podido ser Silvitas Y te va a entrar la tristeza ¿Verdad? Vale, menos mal que no es mucha Es que tampoco se merece mucho más Ricardo No, de verdad que no Vale, pues Silvitas Vamos a intentar animarte un poco ¿Qué tal si te doy? Pues, no sé Un zumo de naranja Por ejemplo, te gusta el zumo de naranja ¿Eso te animaría? Sí, le encanta el zumo de naranja ¿Qué bueno? Y se comienza su tercer alimento favorito Vale, pues te puedo dar también Por ejemplo Mira Ah, que hace un montón de calor Te voy a dar un ventilador Toma Para que te refresques Para que te airees Y para que te des cuenta De que Ricardo No merece tus lágrimas Que no las merece Ahí a tope ¿Qué tal? ¿Te viene bien? Un poquito de aire frío ¡Qué bien me ha venido! ¡Qué bien me ha venido! Vale Bastante Vamos a ver Algunos me habéis pedido Que les dé El puzle deslizante Es que Es un poco Fíjate A Silvitas ya se lo digo una vez El puzle deslizante Es un poco No te voy a decir aburrido Pero es muy largo No me voy a parar en un vídeo A hacer todo el puzle este Pero para que veáis lo que es Y mientras estamos jugando Pues Silvitas empieza a decir ¡Uy! Eso va ahí Eso no sé qué Mira pues casi la teníamos Lo que pasa es que No me voy a parar en todo Pero bueno Basta con que juguemos un poco así Para que ya el mí Se anime un poco Y se divierta ¿Qué tal? Además era ni Lin Que divertido Bueno a ver Voy a frotarle un poquito la cabeza Ay ay Silvitas Silvitas Que tú vales mucho No te pongas así por Ricardo Que no merece la pena Mejor Parece que le ha gustado Pero creo que no ha sido suficiente ¿No? Aún le queda un poquito Vale Silvitas Te cabe algo pequeñito Te voy a dar un caramelo de menta Que no son muy famosos En la isla de Nintendo Tienen que tener cianuro O yo que sé Para que nos gusten los caramelos Vale pero sí que le ha gustado suficiente Para arreglar ya Las cosas Vale Silvitas ya ha superado a Ricardo Ya está más tranquila Me siento mucho mejor Me alegro Me alegro Silvitas Pues nada A ver si te animas un poco Y a ver si se le No sé Si le aclaran las ideas a Ricardo Fíjate Y se acerca Y te pide perdón Bueno a ver chicos Aquí viene la primera pregunta Que espero que me ayudéis Vale Vamos a hacer unas encuestas Vamos a ver a Ricardo Como corre Para decidir el futuro De la isla Nintendo La primera pregunta Es Que Que hacemos Cuando los apartamentos De esta temporada Se completen Cuando ya no quepa Nadie más Que son más o menos Unas 100 personas Por ejemplo La primera opción sería Seguir haciendo capítulos De esta temporada Con la gente que hay Pues unos pocos capítulos En plan Unos 3, 4, 5 capítulos Vale Esa sería la primera opción La segunda opción Sería Terminar la temporada Se completa El edificio Terminamos la temporada Se acabó Y la última opción Que os propongo Es continuar haciendo capítulos Pero ya de forma Un poco más larga En plan Llegar por ejemplo Hasta el capítulo 50 O 60 No lo sé Algo así O sea Continuar esa temporada Hasta una cantidad De capítulos Que puedan tener hijos Que se relacionen Y que se desarrollen más Pues chicos Aquí os dejo La primera encuesta La tenéis a la derecha Hay una ahí En vuestra pantalla Hacéis clic encima de ella Y os aparece la encuesta Contestáis Y veremos Que opción gana De estas tres Y sigamos chicos Vamos a ver Tengo peticiones Atrasadísimas Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Julio Nian Me ha pedido Que le dé a Space Space ¿Dónde estás? Space Te voy a quitar ya El sombrero De brócoli Porque lo siento Es horrible Lo siento Pues en mi tiempo Hace un calor Que no te puedo explicar O sea Hace un asco De calor Que no te puedo explicar Quito el sombrero Y confirmo Confirmamos Confirmamos Space Te voy a quitar el sombrero Te voy a devolver Tu super habitación Que es mi favorita Bueno No sé si es esta Mi favorita O la de Que es bajo del mar Que mola un montón también Creo que es esta Cuéntame ¿Qué problema tienes? ¿Vas a imitar a Silvitas? Así no conseguimos amigos Eh Pues te llevas super bien Con Silvitas Uy que bien Me alegro Y con Alegrin El peor de todos Venga va Imita a Silvitas A ver La acabamos de vivir Ahora mismo Te ha salido genial Ha estado bien Space Pero no es bonito Imitar a los amigos No es bonito Pero bueno Si eso te hace feliz Mira A ver Space Me han pedido Julio Nian Que te dé A ver si tengo Basta que tenga Porque esta Esto No no tengo Te has librado Me había pedido Que te diera Pequespray Pues mira No tengo Pequespray ¿Qué te cuentas? Por cierto Space A veces los amigos son una lata Pero al final siempre Eso les echa de menos Que feo Que digas eso Así no queda bien Con tus amigos Bueno Space Pues a ver si consigo Un Pequespray Y cumplimos La petición de Julio Nian A ver Tengo más por aquí Marco Gómez Me ha pedido Fíjate podía haberlo hecho Que le diera Silvitas Uy se ha ido a ver a Naya Ay que además a Naya Amaya Amaya digo yo Amaya te quiero A Naya quiere Conocer a alguien Vamos a ver Pero a ver Que no se me olvide Porque Marco Gómez Quiere que subamos de nivel A Silvitas Y que le dé una cosa En concreto Me alegro un montón A Naya A quien quieres conocer A Naya Ah si Pues me parecería genial Que os hicierais amigos Que bien Que vaya muy bien Que tengáis suerte Y consigáis encontrar Cosas en común Porque Pau es un amor Y tú también Así que deberíais haceros amigos Sin problema Vamos a ver Se lo ha tomado con calma O sea Ha tardado en llegar Al apartamento Vale Ay Pau está muy emocionada Creo Pues vamos a ver Pues vamos a ver si consiguen Encontrar cosas en común Entre ellos Para hacer suficientemente Amigos A Pau se la ve feliz Pues no Te juro que como veía A Pau de emocionada Digo Uy que guay Vaya por Dios Pues nada Si Pau y a Naya No tienen muchas cosas en común Va a ser difícil Que sean amigos Me parece genial Vale Pues vuelvo Al apartamento De Silvitas Que está ahí Haciendo el avión Con él Vamos a ver Silvitas Ven para acá Tengo que conseguir Subirte de nivel Y después Marco Gómez Me ha pedido Que te regale La 3DS Para que puedas Jugar a Animal Crossing Ya que en la vida real No tienes 3DS Vale ¿Qué podemos hacer Para subirte de nivel? Porque estás Más o menos Por la mitad A ver Sé que te gusta mucho Esa ropa Pero también Me parece una forma fácil Ah pero espete Mira otra cosa Por ejemplo Máquina de coser Vale que tengo varias Hazme una ropita Y dependiendo De si es chula o no Vemos si te la doy Vamos a ver Dame pistas De que estás haciendo primero Lo está dando todo Eso no es muy buena pista No me aclara mucho las cosas Bueno Sabemos que lo que Está creando Va a causar envidia A los demás Vamos a ver que es Anorak Del gusto de silvitas ¿Te gusta eso silvitas? ¿Te lo doy? Que mono Se me hace un poco extraño Que sea una chaqueta Con pantalón corto Pero ¿Quién soy yo Para juzgar estas cosas? Creo que me ha quedado Bastante bien Sí la verdad es que sí ¿Te lo podemos dar silvitas? A ver si te gusta Y subes de nivel Vamos a ver No sé si a las silvitas Real le gustará Pero vamos a intentarlo Anorak Es para chicos Pero no me importa Toma Porque esas son tonterías Así que a ver si te gusta Mírala No te gusta Pero si lo has hecho tú misma Bueno pues nada silvitas Te voy a cambiar de ropa Espérate Que con el tiempo Que me estuviste pidiendo Con el tiempo Que estuviste pidiéndome Esta camiseta Tampoco quiero que Te dure poco Vale pues ¿Qué te puedo dar Para animarte? Por ejemplo Por ejemplo Vale pues te voy a dar Una sartén Mira hoy estoy Estas manitas Estás cocinando Estás cosiendo Vale pues prepara Algo rico A ti no te lo puedo dar Porque tienes ya El estómago bastante lleno Vale Sabemos que se tarda poco En cocinar Vale ¿Qué más silvitas? Está frito Vale Es fritanga Vamos a ver Que has frito Silvitas ¿Qué has hecho? A ver Tiene buena pinta Croquetas con marisco Y ya está Bueno ¿Y qué tal? ¿Te ha hecho ilusión hacerlo? ¿A quién quieres que se lo demos? Eso Vamos a A Ciddy Las croquetas Vamos a darle A Ciddy Las croquetas De silvitas Y silvitas Ha conseguido Subir de nivel Vale pues es el momento De que te regale La nintendo 3ds XL Para que puedas jugar Animal Crossing Y bueno Y lo que tú quieras También me imagino Que quieras jugar Tomodachi ¿Qué tal silvitas? Si te dejo fuera A ver Está jugando A la 3ds Con Nere Ay que cosa Que mola Vale pues Voy a darle A Ciddy A Ciddy está con Lu Mira No me hagas No te creo ¿Sois amigas? Después de lo que ha pasado Entre vosotras Me parece súper bonito La verdad Me parece súper bonito Después de lo que pasó ayer Me parece genial Vale a ver Vamos a ver Eh Ciddy Vente para acá Porque te vamos a dar Las croquetas Que ha cocinado Silvitas Y tú me dirás Si Silvitas es buena cocinera O no Vamos a ver Que te parece A ver Que no se me olvide Que tengo que darle De comer a una planta entera Que no se me olvide Que estoy Me pongo a hacer las peticiones Y se me pasa Vale vamos a ver Te vamos a dar Las croquetas Que ha hecho Silvitas Toma Con marisco Dice que eran A ver si te gustan ¿Qué tal? ¿Están buenas? Bueno Silvitas Ciddy dice que sabían bien Tampoco he visto Que le cambié mucho la cara Pero parece ser que Buenas estaban ¿Estás hasta arriba de cosas? Pues mira este mes Me está yendo muy bien Estoy muy feliz Con agosto Vale vamos a ver Que tal Que tal Que tal Vale hoy toca Darles de comer A la planta número 8 Pero antes de empezar A darles de comer Voy a plantearos La segunda Y última encuesta Vale Vamos a ver Cuando se acabe La temporada Segunda De Tomodachi Life Tenemos que pensar Que hacemos después Lo primero es Que en cuanto termine La temporada Enseguida Como al día siguiente O a los 2, 3, 4 días después Comience la tercera temporada Con nuevos suscriptores Con nuevos sorteos Y demás Otra opción Es que Espere un mes O así Para que empiece La tercera temporada Con otros juegos Y demás Y la última opción Es dejar Tomodachi Fuera del canal Se acabó Tomodachi Así que chicos Aquí os dejo La encuesta De nuevo En la parte de la derecha De la pantalla Arriba Tenéis una ahí Le dais click Y contestáis La encuesta Con la opción Que más os guste Y así chicos Entre todos Vamos a decidir El futuro Tanto de la isla Minten De la segunda temporada Como el futuro De una posible Tercera temporada Mira Moon Buenos días Moon ¿Cómo estás? Vamos a ver Vengo a darte algo de comer Hoy voy a dar Cosas consistentes ¿Vale? Cosas que os llenen Te voy a dar un filete ruso No sé si te cabe Sí, vale Tienes suficiente espacio En el estómago ¿Qué tal? Moon ¿Te gusta? Le ha encantado El filete ruso Le ha encantado No sé de qué tipo de animal será Siendo un filete ruso No lo sé Bueno ¿Te ha gustado entonces? Y subes de nivel Pues te puedo dar Por ejemplo Un espejo Toma Para que tú misma Te cambies de ropa Aunque no sé Si tienes más ropa Moon Creo que no Y me va a dar algo a cambio ¿Qué me vas a dar? ¿Me das medicina para el catarro? Pues muchas gracias Moon Ahí te dejo Creo que por mucho Mucho que tengas el espejo No tienes más ropa Para cambiarte ¿Qué tal? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te queda bien la ropa? Está súper mona Vale Seguimos chicos Porque Hitoja También tiene que comer Tiene derecho Vamos a ver ¿Te cabe algo consistente? Sí, te cabe Te cabe Pues mira Te voy a dar por ejemplo Macarrones gratinados A ver si te gustan Los macarrones Veo que te has vuelto A cambiar de ropa Hitoja ¿Qué tal? Un poquito Dice que sabía bien No sé Pues es la primera comida Que te aparece En la lista De tus favoritos ¿Y qué te cuentas Hitoja? Por favor Hitojajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ahí sigue con el espejo. Vale, vamos con Julio. Julio me ha dicho que si le doy ropa que siempre sean vestidos y faldas. Que no quiere pantalones. Julio, tú conoces a alguien y no tienes ningún amiguito. Vale, vamos a darte algo de comer. Por ejemplo, pato a la pequinesa. A ver si te gusta. Que por cierto se me están acabando los platos consistentes. Los primeros platos. ¿Qué tal? Uy, le ha encantado el pato. Vale, me alegro mucho. Vale, subes de nivel. ¿Y qué te puedo dar? Pues, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Te puedo dar? ¿Qué te parece si te doy el manual de yoga? Toma. ¿Para que te relajes en tu apartamento de la edad media? ¿Qué tal? ¿Qué lentito es? Ay, espérate que me va a dar algo a cambio. Espérate. ¿Me das? Una cesta de baño. Muchas gracias. Vale, sigamos. Vamos a ver. Porque Kiwi. ¿Kiwi? No te creo. No tiene habitación Kiwi todavía. Bueno, ni ropa. Esto lo solucionamos ahora mismo. Kiwi. Llega tu capítulo. Me imagino que no conoces a nadie. No. Ah, pues sí. Mira. Ako y Aya Sab. Y una relación divertida. Vale. Vamos a empezar con darte algo de ropa. Vamos a ver. Te puedo dar, por ejemplo. Pues... ¿Qué te dan? ¿Qué tal? Una minifalda vaquera. Toma. Creo que te va a quedar súper bonita. Y después vamos a buscarte una habitación. ¿Qué tal? Qué bonita. Parece que te gusta. Bueno, pues yo te veo súper bonita. Y ahora vamos a darte una habitación también. Vale. A ver. ¿Qué tengo? Aficiones, cutre y oficina. Pues te voy a dar la de aficiones. Que a mí personalmente me encanta ese interior. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Gracias por irme a mi interior. Es muy bonito. Bueno. A ver. Yo creo que le gusta bastante. Más de... Más que lo justo. ¿No? Y necesario. Pero vamos a ver si... Si te hacemos también más feliz con la comida. Porque ya tienes ropa. Ya tienes habitación. Vamos a darte pollo asado. Así. Para tu body. Espero que te guste tu primera comida. Kiwi. Vale. Sabía bien. Hoy kiwi no está para echar muchos cohetes. Pero sube a nivel 2. Vale. Me alegro un montón. ¿Qué te puedo dar? Te voy a regalar. ¿Vale? Te voy a regalar un portátil. ¿Dónde estás? Ordenador. Para que juegues al Overwatch. Toma. Que sé que te gusta mucho. ¿Y qué tal? A ver. Vale. Si tus relaciones ya está. ¿Y qué te cuentas? ¿Ah, sí? Te pregunto. Kiwi. ¿Qué hacemos con la segunda temporada de Tomodachi Life? ¿La alargamos? ¿O cortamos cuando termine? Ya me contestarás. Sigamos, chicos. Vamos a ver. Tenemos a Mokari. Que se ha ido a trabajar. Ven para acá. Mokari. A Mokari ya le dimos una super habitación. Y una ropa super bonita. Y vamos a darle ahora un alimento bien consistente. Vamos a ver. Qué guay, chicos. Estamos ya terminando de darle de comer a todo el mundo. Te voy a dar saltimboca, Mokari. A ver si te gusta. Porque veo que has comido rebanada de pan. Una salchicha. Has comido un té. Qué pocas comidas consistentes has comido. Vale. Se coloca como tu alimento favorito. Estupendo. ¿Y qué te cuentas? Lo que puedes dejar para mañana. Genial. Me encanta mi filosofía. No conoce a nadie en Mokari. Qué pena. A ver si conseguimos que haga amiguitos. Y vamos con Ethan. Ethan está en su apartamento. Creo que está durmiendo echándose una asistecita. Pero no está soñando con nada. Bueno. Que solamente has comido una rebanada de pan, Ethan. Vamos a darte algo consistente. De hecho, voy a comprar cosas. Ay, está Mimi. Qué bonita. Y Kimo. Y ninguna de las dos asoma casi nada. Vale. Vamos a comprar lasaña y también pastel de Belén. Vale. Y vamos al catálogo porque voy a comprar comidas consistentes. Por ejemplo. Por ejemplo. Chili con carne. Y también vamos a comprar pues cuscús. Y algo más. Por ejemplo. Por ejemplo. Fish and chips. ¿Vale? Ya estoy. Igualmente Mimi. Vale. Pues vamos a ver. De todo esto que he comprado. ¿Qué le podemos dar? Pues mira. Ha aparecido fish and chips. Pues Ethan. Toma fish and chips. A ver si te gusta. Junto con la rebanada de pan que tienes en el estómago. Ay. Me lo ha gustado mucho. ¿Tienes algún amigo, Ethan? No. No conoces a nadie. ¿Y qué te cuentas? Es importante disfrutar de cada día. ¿No crees? La verdad es que sí. Hay que aprovechar los días. Al máximo. Todo lo que podáis. Vale. Tenemos también aquí a Héctor. Héctor sí que tiene su ropita. Y su habitación. Y vamos a ver. ¿Qué se cuenta Héctor? ¿Tienes amigos? No chicos. La última planta está costando que hagan amistades. ¿Qué te cuentas? ¿Te has dado cuenta, Alicia, antes de que el huevo huye de manera especial? A ver. Yo huelo el frío. Sí que lo huelo. Pero me gusta más el olor después de la lluvia que antes. No sé. A ver. Te voy a dar lasaña. Héctor. A ver si te gusta. Se la come despacito. Todo su tiempo. Le ha encantado la lasaña. Se convierte en tu favorito. Sí. Qué guay, Héctor. Me alegro mucho. Vale. Pues sigamos porque me queda una personita en esta planta para dar de comer. A Saúl. El doble de Izan. Saúl. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? No te puedo creer, eh. No te puedo creer. ¿Conocés a alguien, Saúl? No. No conocí a nadie. Y cuéntame. ¿Qué te cuentas? ¿Eres muy cotilla? Bueno, pues creo que aquí todos somos bastante cotillas. Te voy a dar cuscús, Saúl. A ver si te gusta. ¿Qué tal? ¿Estaba bueno? No. No le ha gustado. Pues nada, chicos. Ya está toda la octava planta alimentada. Y no sé si esperarme a que la novena planta se complete para darles de comer. A ver. ¿Todos tienen habitación y ropa? Sí. Perfecto, chicos. Perfecto. No tenemos más amistades. Ni tenemos amorillos por aquí. Ni por los apartamentos tampoco. Vale, chicos. Pues vamos a ver las novedades en las tiendas. Hola. A ver. En la sombrería tenemos diferentes colores nuevos. Gorros. Ay, Dios mío. No. No quiero nada de esto. Gracias. No. Vamos a ver en los interiores. Hola. A ver. Hoy, Cidi, ¿qué tal? Tenemos interior casa de baños. Uy, la, la. Y es bastante barato. Me viene muy bien esto, eh. Interior cueva. Interior biblioteca. Mira, voy a comprarlos. Ya que están baratitos. Y así consigo un poco de variedad. Que se me están acabando ya la variedad de interiores. Y ahora vamos a ver las novedades en ropa. Que ya me queda solamente esto. ¿Qué tenemos? Tenemos un blusón. Vale. Nuevo también tenemos conjunto con estola. Uy, qué mono. Me gusta, me gusta. Vamos a comprarlo también. Y tenemos vestido de tirantes. Oye, qué fresquito. Qué bien. Apetece, apetece. Y diferentes colores tenemos camisa de bolsillos y conjunto cardigan. El conjunto cardigan me parece súper guay. Vamos a comprar con un color así oscuro. Y con color granada también lo voy a comprar. Vale. Y el de bolsillos, no sé si quedará bonito en algún otro color. No es que sea de mis favoritos esta ropa, la verdad. No voy a comprarla. Pues ya está, chicos. Ya he comprado todas las novedades. Vamos ahora a las actividades que tenemos. El mercado mañanero. Tenemos a Mastomo vendiendo en el mercado mañanero. A ver qué tiene. Un cuenco de arroz. ¿Tiene sabor dulce? ¿En serio? Te voy a comprar, pero... Espero que no sea dulce de verdad. Vale, ¿qué tenemos aquí? El número de magia. Es que de verdad. Me aburre soberanamente esto. Tenemos a Dan y a Nere haciendo un truco de magia. Me van a elegir a mí, así que ¿qué más da? Sí, yo. ¿Qué pasa, Dan? Vamos a concentrarnos en que Nere se divida por la mitad. Mira cómo lo estamos consiguiendo. Pobre Nere. ¿Te parece bonito, Dan? No, no. Excelente, no. No me gusta nada esa actividad. Es como... Vale. Vale, chicos. Pues tenemos a alguien en la playa. Y sigo sin ver ninguna amistad por aquí. Vale, pues vamos a la playa a ver quién hay. Mastonmo está aquí, viéndolas pasar. Pues nada, aquí con Mastonmo vamos a despedir el vídeo. Chicos, acordaos que tenéis las dos encuestas para decidir el futuro de la serie. De vosotros depende qué hacemos con esta temporada y si habrán siguientes temporadas. Y ahora espero que hayáis estado atentos al vídeo de hoy porque viene la pregunta. ¿Qué ropa ha confeccionado Silvitas? ¿Lo sabéis? Bueno, pues me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y mucha suerte en el sorteo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de la isla Nintendo en Tomodachi Life, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!